hoy en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer la comprobación de una multiplicación yo en este vídeo les voy a mostrar dos casos en los cuales ustedes van a tener para poder resolver una comprobación por ejemplo en esta multiplicación y también voy a enseñarles otra en la cual es un poquito diferente cambia un poquito el método de la comprobación pero vamos a iniciar primero con esta tenemos este 16 por 24 vamos primeramente a resolverlo por ejemplo tenemos aquí 4 por 6 o 6 por 4 24 tenemos aquí llevamos 2 4 por 1 4 y llevamos 2 arriba 6 ok ponemos el signo de más y decimos 2 por 6 o 6 por 2 12 y ponemos un 1 aparentemente aquí ya tenemos un 1 guardado y decimos 2 por 1 2 y el 1 que tenemos aquí guardado 3 y listo aquí vamos a sumar nada más el 4 se pasa tal cual el 6 más 2 nos queda 8 y el 3 simplemente se baja y tenemos ya el resultado de esta multiplicación y ahora sí vamos a hacer la comprobación vamos a poner una línea así y otra línea así como si fuera una una de una x gigante ok y muy importante aclarar esto vamos a ver la importancia del número 9 si este número es muy importante en este caso de las comprobaciones porque bueno porque lo primero que vamos a hacer va a ser sumar los de arriba y después sumar los de abajo y por último sumar los de hasta abajo que son el resultado y la suma de este o de este o de este si se pasa o si es menos que es en este caso cambia la comprobación un poquito bueno en caso de que no se pase del número 9 las sumas esto quiere decir que vamos a pasar directo los resultados pero en caso de que si se pase del número 9 las sumas que nos den pues lo que vamos a hacer es sumarlos de nuevo pero para que les quede claro voy a hacer el método donde no se pasan del 9 y también en el otro caso en este caso no se pasan del 9 pero en el otro caso que también les voy a enseñar si se pasan del 9 y les voy a decir qué pasa cuando se pasan del 9 ok entonces vamos a empezar con esto por ejemplo tenemos 6 más 1 cuánto nos da 7 lo ponemos aquí arriba ok el 7 sí y después decimos 4 más 2 nos da 6 ok tenemos un 7 y un 6 y qué vamos a hacer con esto bueno vamos a multiplicarlos ok hay que multiplicarlos el 7 multiplicado por el 6 nos nos da un resultado de 42 y este 42 lo vamos a sumar ok 4 más 2 nos da 6 ok y ahora sí por último este es el último paso estos números que están hasta abajo también se van a sumar todos ok tenemos 3 más 8 más 4 que 15 y este 15 que bueno este 15 también lo vamos a sumar sus dígitos 5 más 1 cuánto nos da 6 entonces esto que nos da entender que los números este y este si nos salen igual significa que tu multiplicación tu resultado está correcto ok entonces este es el primer caso de los que iba a mostrar porque son dos ahora sí vamos a ver el segundo caso vamos a multiplicar lo que es 426 por digamos 68 68 si 68 lo que vamos a hacer ahora nosotros es lo mismo hacemos una x grande si para hacer la comprobación y lo que vamos a hacer es vamos a borrar estos números para no confundirlos vamos a tomar los números de arriba si vamos a sumar los números de arriba que en estos casos si se va a pasar del número 9 ok por ejemplo tenemos aquí el 6 más el 2 más el 4 12 la suma de los de arriba nos va a quedar 12 y aquí si se pasa del 9 que pasa bueno como se pasó del 9 tenemos que volver a sumar estos 2 ok 2 más 1 3 y lo ponemos acá arriba ok esto es lo que se hace cuando se sobrepasa y ahora los números de abajo cuánto es 8 más 6 y ponemos aquí 14 y hacemos lo mismo 4 más 1 nos queda 5 ok y después multiplicamos también 5 por 3 15 y lo que tenemos aquí es que sumar simplemente 5 más 1 nos queda 6 y aquí lo ponemos ok y por último vamos a sumar todos los de abajo por ejemplo tenemos 8 6 9 8 y 2 vamos a sumarlos aquí 33 nos dio 33 y por último simplemente este 33 también lo vamos a sumar 3 más 3 cuánto nos da 6 ok y que implica esto bueno que si tenemos este número y este número si nos da igual o sea nos da el mismo significa que está correcta la multiplicación que nosotros realizamos entonces aquí podemos saber que está correcto ok entonces si les ha gustado esta explicación denme like y si quieren suscribirse a mi canal para ver mucho más contenido y también háganme saber en los comentarios si se entendió el método de comprobación de multiplicación o si quieren que vuelva a ser otro vídeo más sencillo y pues espero que realmente me hayan entendido en esta explicación nos vemos en el siguiente vídeo